Ana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Daniel, buenos días. Bueno, comentarnos un poquito, ante todo, feliz día para toda la gente del grupo de autonomistas. Gracias. Y no hace falta recordar, si hay alguien y una mujer para recordar, es Marta. Así que la tenemos muy presente, más en un día como luchadora. Alguien que realmente, hasta prácticamente podemos decir que dejó su vida por estos ideales y hoy más que nunca la recordamos, ¿no es así, Adriana? Sí, realmente es así. Por ella estoy acá, porque no puedo acostarme todas las noches y acordarme de ella, porque ella quería la lucha, ella luchó mucho por la sociedad que queda, que queden por las mujeres, más que nada, de que queden. Y bueno, y acá estoy, tratando de limitar, ¿no?, lo que hizo ella. Es medio difícil, pero bueno, estamos tratando de seguir sus pasos, que eso es algo muy valioso para mí, lo que hizo Marta, muy lindo. Bueno, hoy iban a conmemorar, el otro día lo hacíamos público, que iban a estar en el Hospital Irunson, estuvieron en la mañana, hicieron algunas actividades, ¿verdad? Sí, bueno, entramos un poquito, el clima no nos ayudó mucho hoy, pero estuvimos un ratito leyendo algunos textos, más que nada homenajeando a las madres, a las mujeres de Quequén, que lamentablemente el daño psicológico y moral es irreparable, en lo que se le ha hecho todos estos años de democracia a la mujer de Quequén, que ningún político realmente no ha tomado conciencia, ¿no?, no tiene corazón de lo que le pasa a la mujer que queden en el C, es lamentable que no podamos parir nuestros hijos aquí en nuestro terrumio, es lamentable y es muy triste. Entonces, ¿por qué no ir al Hospital Irunson y homenajear así, de esa forma, homenajearnos, ¿no?, a las mujeres quequenenses, y bueno, reclamar por nuestra identidad y nuestra maternidad, ¿no? Claro, tan simple o tan imposible de comprender que no suceda, ¿no? Es muy simple porque, a ver, tenemos un puerto que es provincial, el hospital fue provincial y lamentablemente el puerto hoy es municipal, y tendría que ser provincial. El hospital, ¿por qué? Porque tenemos un puerto, uno de los más importantes del mundo, ¿y por qué no podemos tener un hospital provincial? Porque, yo me pregunto, todas las mujeres autonomistas, hoy preguntamos por qué, por qué, por qué tanta injusticia para las mujeres, para los hombres que habitan el suelo de quequen. Esto es muy lamentable. También fue muy lamentable lo que sucedió, lo que ocurrió, que en un momento nosotros estábamos expresándonos, porque estamos en democracia, porque estamos en el 2017, aparecieron en un momento bomberos, tránsito, camioneta de la delegación, la camioneta de obras sanitarios con gente atrás, empleados, estaban esperando atacarnos, policías, policías y policías. Y es lamentable que en el 2017 estén ocurriendo estas cosas aquí en Quequén. Nosotras las mujeres no vamos a parar hasta que tengamos nuestra identidad. Nosotros estamos luchando por ser municipios, para que cambie, porque hay mucha injusticia aquí en Quequén. Nosotros queremos recuperar nuestra historia, nosotros queremos recuperar nuestra identidad. Algo que nos corresponde, nosotros no estamos pidiendo nada de capricho, nosotros no somos cinco locos. Nosotros estamos pidiendo algo muy, muy, muy cierto. Es algo muy real lo que está sucediendo en Quequén. Queremos recuperar nuestra historia y nuestra identidad. Lequepe, aquí en Lequepe, por favor tomen conciencia de lo que está sucediendo aquí en Quequén, lo que está sucediendo aquí con las madres, con las mujeres, porque por ahí hay muchas mujeres que no pueden llegar al hospital de Necochea porque no tienen dinero. Es lamentable los problemas que están ocurriendo aquí en Quequén. Tenemos testigos de la cantidad de mujeres que han tenido que parir sus hijos en los remises, sus hijos que han llegado ya pariendo al hospital de Ursu. Lamentablemente chicos muertos. Muchos chicos lamentablemente con otros problemas de salud que los derivan a Mar del Plata porque llegan con los últimos y chicos que lamentablemente han fallecido. Así que por favor yo le pido a esa persona que mandó hacer eso es lamentable porque nosotros fuimos en son de paz. Yo me llamo Adriana Mónica Tapia, mi DNI 233.331.602. La persona que me quiera llamar, ubicarme, por favor que me ubique me lo diga a mí en la cara porque nosotros fuimos a manifestarnos porque estamos en democracia, lo vuelvo a reiterar y hoy es el Día de la Mujer y tenemos todo el derecho del mundo en reclamar por nuestro futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Por favor, más al poder político que tome conciencia de lo lamentable y triste que hicieron hoy a la mañana. Teníamos informaciones de distinto tipo, por eso te molestábamos a vos Adriana para que nos cuente y nos relate. Lo importante es que estuvieron y seguirán estando, ¿no? Sí, vamos a seguir trabajando porque realmente nosotros nos ponemos en los pies de muchas madres que les cuesta llegar al hospital de Urso y bueno, realmente el hospital de Gequén tiene que ser provincial y tenemos que parir nuestros hijos de acá. Esa es una realidad, le quepa a quien le quepa, así que sí, vamos a seguir luchando. Bien. No sé si querés agregar algo más. No, nada más. Yo realmente, disculpen por mis palabras a veces medias duras, pero es muy triste estar. Oye, podamos, le damos un beso a la madre quequenense y feliz día no le podemos decir. Tenemos que cambiar la realidad de Gequén. Tenemos que tomar conciencia más que nada de lo que nos está sucediendo aquí en Gequén. Así que muchísimas gracias por su espacio y perdonen por mis palabras. No, por favor. No, vos sabés que la radio siempre está para eso, ¿no? Para que la gente se exprese y que nos diga lo que siente y lo que sucede en la ciudad. Muchísimas gracias, Adriana, y feliz día. No, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Buen día. Estrejas.